Vicente Carrillo es el hermano del mítico Señor de los Cielos, el cual tomó el mando del cartel de Juárez cuando Amado perdió la vida, entrando en una dura guerra contra otros cárteles por territorio, poder y venganzas personales. En este video te cuento toda su historia. Sean todos bienvenidos a Narraciones Trollas. Don Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Vicerroy, nació en Guamuchilito, Sinaloa, el 16 de octubre de 1962. Vicente era uno de los siete hijos de Don Vicente Carrillo y Aurora Fuentes. Entre estos, los más queridos fueron el mayor, quien era amado, y el menor, Rodolfo, a quien le conocían como el niño de oro. Así que Vicente estaba en el medio, un personaje que no era tan agraciado como su hermano mayor, y tampoco tenía ese derroche de carisma que tenía su hermano y que hacía que todo le saliera fácil. En cambio, nuestro protagonista siempre fue el segundo, el compañero amado y nada más, reconocido por tener un carácter débil. Amado Carrillo comenzó en el negocio de las drogas bajo la tutela de su tigo Ernesto Fonseca. Además de trabajar con Pablo Acosta, conocido como el Zorro Ojinaga. Este último la padrinaría durante diez años, enseñándole todo sobre el negocio, pero sería traicionado por su pupilo, quien le hizo encontrar con la muerte a finales de los ochenta. Ante esto, para inicios de los noventa, Amado se levantaría como un poderoso narcotraficante, ganándose el título del Señor de los Cielos, llegando a liderar el cartel de Juárez, el cual se convirtió en el cartel de droga más poderoso del mundo en aquella época, siendo uno de los principales proveedores de cocaína. Trabajando allí, Amado traería a sus hermanos para que laboraran con él en la organización. El liderazgo de Amado en el cartel de Juárez llegaría a su fin en 1997, después de morir presuntamente en una operación estética, con la cual planeaba cambiar su rostro para evadir a las autoridades. Ante la gran vacante que dejó Amado como mandamás de la organización criminal más poderosa, en el interior del Clan del Pacífico se levantaron diferentes nombres para ocupar la posición. Entre estos se pensó en el hijo de Amado, llamado Vicente Carrillo Leiva, pero aún era demasiado joven. Sobre esto, varios integrantes del Clan pensaron en Juan José Álvarez, alias El Compadre, para que disputara la jefatura, el cual contaba con un perfil discreto y con semblante de hombre de negocios. Álvarez fue uno de los colaboradores más cercanos del Señor de los Cielos, encargado de cobrar las ganancias del trasiego de drogas y las operaciones más importantes del lavado de dinero. En el proceso de sucesión, el mayo Zambada y el compadre tuvieron sus diferencias, así que con el fin de evitar un baño de sangre, Juan José Esparragosa, alias El Azul, propuso integrar un consejo que llevara las riendas de la organización creada por Amado y decidiera quién sería su sucesor, finalmente determinando dejar en manos de Vicente Carrillo, el vicerroy, dicho cartel. Todos aceptaron la designación, aunque a regañadientes. El mayo se replegó en Sinaloa y asumió el estado como su territorio. Carrillo Leiva Aljo se distanció de su tío y marcó Arturo Bertrán Leiva quedó leal al vicerroy, aunque al final las células de la organización delictiva de Amado quedaron diseminadas y con menos poder. El problema con Vicente fue que nunca tuvo la misma madera que tenía Amado para conducir los destinos del cártel, aunque el mayo Zambada y el azul lo apreciaban, no confiaban mucho en su habilidad para mantener la cohesión en el cártel y Beltrán Leiva era una de sus mayores fortalezas, pero Carrillo tenía el problema de ser muy violento e iracundo, llevándolo a tomar malas decisiones. El cártel de Juárez entró en un constante cambio cuando Vicente tomó el control. Por ese entonces, en los 90, la organización de los hermanos Arellano Félix de Tijuana se convirtió en el cártel más poderoso de México. Ante esto, el vicerroy evitó entrar en conflicto directo y se enfocó en aumentar la fuerza del cártel de Juárez. Aunque tras la fuga de prisión del Chapo Guzmán en el 2001, muchos miembros de Juárez decidieron desertar para ingresar al cártel de Sinaloa con Guzmán. Por ese momento, también el FBI intensificó la búsqueda por Vicente, ya que un jurado de Texas emitió acusaciones en su contra por homicidio, narcotráfico y lavado de dinero. Llegando, el gobierno norteamericano ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que diera con su captura. Y la PGR mexicana ofrecía 30 millones de pesos de la misma manera. Durante el mandato de Amado, el cártel mantenía la hegemonía del negocio mediante vínculos con las autoridades federales que le ofrecían protección. En ese sentido, Vicente continuó con el traslado de la droga de una manera más modesta, pero ya se encontraba en una situación mucho más violenta. A pesar de esto, Carrillo estableció una compleja estructura para lavar las ganancias del cártel que incluía a universitarios especializados en finanzas y, al menos hasta el 2006, mantuvo en su nómina a un ex alto funcionario del Banco en México. Según la PGR, la estructura financiera a la organización le permitió blancaar un promedio de mil millones de dólares anualmente. En el año 2004, Rodolfo Carrillo sería asesinado a las afueras de una sala de cine por un altercado que tuvo con el Chapo Guzmán. Vicente, ante el asesinato de su hermano menor, respondió asesinando en prisión al hermano de Guzmán conocido como El Pollo. Este fuerte altercado desataría una guerra territorial entre Sinaloa y Juárez. Aunque entre el 2005 y el 2006, la guerra entró en suspenso porque Sinaloa se involucró en una cruenta pelea con el cártel del Golfo, pero durante ese tiempo, el cártel de Juárez se dividió en facciones, unos estando a favor de Carrillo y otros tomando rumbo al cártel de Sinaloa. Cuando la guerra se reactivó, en Ciudad de Juárez continuó el baño de sangre, ya que ambos grupos se enfrentaron por el control del mercado y las rutas del narcotráfico. Aunque las cosas se complicarían para Vicente, porque a partir del 2007 entraría en conflicto también con el cártel del Golfo. Así que en estas peleas, Ciudad Juárez fue posicionada como la ciudad más violenta del mundo durante varios años, dejando un saldo de por lo menos 8.000 muertos. En el 2008 ocurrieron 200 asesinatos en los primeros tres meses del año. El presidente Calderón envió miles de tropas a Ciudad Juárez para intentar contrarrestar la temible situación, pero esto no hizo mella, ya que la horrible pelea entre cárteles continuó. Aunque los de Juárez, para ese momento, por tanto conflicto, se estaban convirtiendo en la sombra de lo que alguna vez fueron. Vicente, para enfrentar a Sinaloa, consolidó un brazo armado llamado como La Línea y al grupo criminal conocido como Barrio Azteca. Sin embargo, estos no fueron suficientes para derrotar al cártel del Chapo, ya que éste presuntamente contaba con el apoyo a autoridades federales. En esta lucha, el vicerrovi fue conocido como el más violento de sus hermanos y se comentaba de que él que en ocasiones asesinaba a sus enemigos con sus propias manos y los ordenaba enterrar en fosas comunes, además de mandar a usar carros bombas en contra de la policía. Con la pérdida de influencia del cartel en Chihuahua, el vicerrovi huyó a la ciudad de Torreón en el estado de Coahuila, aunque en ese 2008 continuó con alianzas importantes para combatir a Sinaloa, entre estos la naciente organización de los Beltrán Leiva y con los Zetas, además de contactar con fuentes importantes para la provisión de droga en Colombia, como con la guerrilla de las FARC y remanentes del paramilitarismo de las AUC. Un año más tarde, en el 2009, Vicente perdería a su aliado más importante, el cual era Arturo Beltrán, conocido como el Barbás, el cual fue asesinado en un enfrentamiento con la Armada Mexicana. Esta caída trajo como consecuencia que se intensificara la violencia de los cárteres en la lucha por los territorios, además de causar un severo debilitamiento de la organización de Juárez, quien poco a poco perdía la fuerza interna y armada para defender sus plazas ante los ataques sin tregua de los sinaloenses. Se dice que después de la muerte del Barbás, Sinaloa le propuso a Carrillo firmar la paz y establecer una nueva alianza, pero su último se negó porque su familia no estaba dispuesta a perdonar el asesinato de su hermano Rodolfo. Más bien decidió mantener su alianza con Héctor Beltrán Leiva, quien quedó como heredero de la organización dirigida por su hermano mayor. El vicerroyser era capturado en octubre del 2014 y de la manera que se dio sería una muestra del declive del cártel. En el momento de la toma, Vicente se encontraba acompañado solamente de un guardaespaldas que le cuidaba y viajaba en una camioneta sin blindaje. Antes a nuestro protagonista le gustaba portar relojes finos y cadenas de oro, pero para cuando le atraparon se había apartado del lujo, manteniendo un bajo perfil. La versión de las autoridades mexicanas indicó que un equipo de agentes federales siguió las actividades del capo por lo menos seis meses atrás, rastreando el vehículo que usaba para desplazarse y vigilando las residencias que visitaba de vez en vez. Cuando fue interceptado por las autoridades, Vicente presentó documentos con un nombre falso, pero terminó por aceptar su verdadera identidad. El operativo se ve de manera discreta, evitando así disparos o enfrentamientos, a pesar de que su escolta llevaba un arma corta y un arma larga. Cuando le tomaron, miembros del PGR le realizaron diferentes exámenes médicos junto a pruebas de ADN para verificar su identidad. Posteriormente se generó una conferencia de prensa donde se vio al capo siendo llevado a un helicóptero de las Fuerzas Federales donde fue trasladado a un lugar sin identificar. El 14 de septiembre del 2021, Carrillo sería condenado a pagar 28 años de cárcel, según un comunicado de la Fiscaría General. Él fue encontrado como culpable por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego. Vicente, al ser un capo de alto nivel, tenía cargos pendientes en Texas y Nueva York por narcotráfico. Así que la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió al gobierno norteamericano la extradición del viceroy, siendo requerido por la Corte de Texas para que fuera procesado por narcotráfico de marihuana y cocaína. Es de notar que el gobierno norteamericano buscaba la extradición de este ex líder criminal desde agosto del año 2000, señalándolo de cargos de narcotráfico, lavado de dinero, manipulación de testigos, nueve cargos de homicidio en agravio de agentes estadounidenses y diez asesinatos más. Aunque el tema de la extradición de Vicente parecía algo inevitable, la historia dio un giro cuando el juez séptimo de distrito de amparo en material penal de la Ciudad de México otorgaron una suspensión provisional de esta entrega de Carrillo al gobierno gringo. Aunque lógicamente el capo continuaría recluido. Vicente ingresó a este amparo el 7 de septiembre del 2023 para que no se ejecute materialmente la orden de extradición. Aunque solamente hasta el 19 de septiembre se haría conocer si la suspensión es definitiva. Hoy en día, Carrillo continúa preso a la espera de su posible extradición. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Crayaz.